Hola, mi nombre es Geraldine y soy asesora de ventas en Valenciana, Lomas de Zamora. En Valenciana, Lomas cumplimos dos años, dos años con la mejor atención y asesoramiento. Somos especialistas en brindar soluciones para el confort con el mejor diseño. Si bien para nosotros cada creyente es importante, hemos creado una política comercial especial para decoradores, arquitectos e inmobiliarias.